El Quilombo 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 Comuneros Comuneros ¿Por qué Ustedes creen que el barrio no está encendido? ¿O por qué ellos no se vienen para el barrio a trancarnos nuestras calles? Una porque no tienen fuerza verdaderamente fuerza en los barrios no la tienen ¿Verdad? ¿Verdad? Y la otra es que ellos lo han anclado en los barrios porque el presidente nos dejó un legado nos dejó una conciencia clara nos dejó el rumbo marcado de que es lo que se venía haciendo las armas de la constitución y ya el pueblo está consciente real de que ellos son los promotores de la desestabilización de la guerra económica son ellos los que han promovido esto y el pueblo está claro es por eso que tú lo ves en los barrios el pueblo protestando porque ya hay madurez de conciencia y el pueblo está claro de lo que está pasando en el país Exactamente, porque el pueblo está defendiendo el legado del comandante Hugo Chávez porque nosotros somos los que tenemos la capacidad y tenemos la política si la generamos directamente de nuestra comuna de nuestra comunidad porque Chávez gracias a Dios que nos dio el poder y la capacidad de salir a la calle ya ahorita no somos los mismos de antes el Chávez enseñó a estudiar a prepararnos y nosotros ya no vamos a permitir que esos apátrios que esos la calle ven acá a perturbar la estabilidad que tenemos acá y la tranquilidad por eso obviamente ellos defienden una casi todos los que salen a protestar son clase media o media alta defendiendo los intereses que obviamente ellos se sienten bajo los intereses del gobierno porque el gobierno está sensibilizando al pueblo de esta manera queremos paz no queremos violencia y ellos no quieren eso ellos quieren que se desestabilice el país para que venga el gobierno norteamericano e invada y sentirnos ahora como una colonia americana como una colonia norteamericana cosa que no queremos y ellos no saben lo que están diciendo cuando quieren que eso pase por ende obviamente nosotros tenemos que defender al pueblo olivariano si se dan cuenta el barrio no sale porque no sale porque nosotros estamos tranquilos tenemos amor tenemos paz tenemos alegría y así vamos a defender el legado de nuestro comandante ya está finalizando este programa del quilombo pero no nos vamos a despedir sin su mensaje para la juventud la semana pasada perdimos un compañero alexi martínez cayó tratando de de limpiar las calles de la basura que ellos generaron así que un mensaje a esos jóvenes de que están en la calle disociados completamente enloquecidos que no respetan la vida que no respetan los centros médicos los cdi que no respetan el transporte público que ellos mismos eh utilizan no respetaron la cantebe que es un servicio que les presta a todos y a todas por igual así que un mensaje a esa juventud que realmente tome conciencia de lo que realmente están haciendo continúa haciendo media sobre el pueblo que son manipulados como decía la compañera acá a través de los medios de comunicación que están ensañados generando violencia comunicacional diría yo y quisiera resaltar un poco ahí que tuvimos los escenarios que tuvimos en el este cuando fuimos nosotros a limpiar las calles a abrir el espacio porque uno de las cosas primero fuimos parte del diálogo le dimos primero a los compas que no nosotros no le quitamos el derecho a la protesta pero que había el acceso al libre tránsito de la comunidad estamos utilizando el paso la vida del acceso a un hospital a movilizar a movilizarse pues libremente a un comas la comunidad cuando fuimos al diálogo lo que fuimos recibido fue un formato y una de las cosas que uno ve en los medios es como quieren criminalizar al pueblo y en este caso los colectivos el pueblo salimos salimos a por lo menos a limpiar la calle garantizar el libre tránsito simón bolívar eso por ahí que nosotros los medios quieren salir a la demasiados parciales a los jóvenes que no saben manipular antes hay un método hay protesto pero tienen que respetar una constitución ellos tienen que apegarse a esa constitución eso es lo que yo digo exactamente lo que dice el compañero no queremos más violencia queremos tranquilidad en nuestras calles tranquilidad en el país y por eso tenemos agua el llamado a que todos esos jóvenes está bien tenemos problemas reivindicaciones estudiantiles pero debatiendo y hablando se entienden no tenemos la necesidad de ir saliendo y accediendo a la gente para tratar de crear desestabilización en el país e inclusive crear más muertos porque no así no vamos a llegar absolutamente a nada así que hago la exhortación a todos esos jóvenes que por favor manejen calmados podamos discutir ayer el comandante nicolás maduro el presidente de la república hizo el llamado a que todos esos jóvenes podemos ir a miraflores sin ningún problema si esa es la casa de todos la casa del pueblo entonces vayamos allá discutamos cuáles son las reivindicaciones que generalmente tenemos en nuestras universidades que los autoridades obviamente no hacen caso miso a defenderla sino que más bien los mandan a la calle creyendo que están defendiendo una situación totalmente absurda así que por favor no queremos más violencia queremos más en nuestro país y con estas palabras finales del mar de david vamos a terminar este programa en el quilombo en esta oportunidad estuvimos transmitiendo desde la casona en la comuna socialista pio tamayo durante la juramentación del banco de la comuna además de esta asamblea anti imperialista que se está realizando el día de hoy por los colectivos y movimientos sociales que en sana paz que en tranquilidad que con alegría que con amor estuvimos reunidos para recordar los sucesos el 27 de febrero y bueno así vamos a terminar este quilombo un espacio de libertad de los movimientos sociales transmitido por lara tv canal 60 así que nos vemos en una próxima oportunidad los colores son aquellos que robaron hasta que le dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la marragana tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, pico allá de honda lo tuyo y lo mío, amanecer bien pero que la esこと size de algodón, pueros, ADJATTAN y cuero sin lío, pico allá de honda lo tuyo y lo han cop Bueno, pero ya lo dijeron venecer bien pero no se contenta aquí abajo en la comuna